Bienvenidos a un nuevo episodio de No te ofendas, yo estoy muy bien, espero también que ustedes lo estén. Recuerden que este episodio, aparte de estar aquí en YouTube, también lo pueden encontrar en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Y si quieres hacer contenido exclusivo y no te ofendas, todas las semanas, que ahorita voy a hablar de eso, puedes suscribirte al Patreon por tan solo... Por tan solo, yo iba a decir por tan solamente, exactamente, pero no sé si es decir por tan solamente. ¿Sabes cuando alguien quiere hablar con muchas palabras técnicas y se ve ridiculísimo? Claro. Coño, así criticaron a Diego Ruzarín, porque tú sabes que Diego Ruzarín... Ah, claro, yo me acuerdo. Claro, que él habla de la estética contingente. Estética contingente, que bolas de esa mierda, ¿no? Es que a lo mejor él estaba hablando de un salón de belleza estético. Claro. Contingente, contingente. Pero él, eso sí es muy famoso. O que era con detergente, para limpiar. Que el mismo hermano, tú sabes que estaba, o sea, a Diego Ruzarín, estaba el otro, que no recuerdo muy bien, creo que es Roberto Martínez. M.T.Z. Ajá, y estaba otro. No era Roberto M.T.Z, era otro loco. Sí, sí, sí. Ah, no, no, era Farik Dick. Farik Polla. Farik Polla y era otro loco, pero no era Roberto M.T.Z. El hermano de... El hermano de Farik Dick. Exacto. O el hermano de Roberto M.T.Z. Ya va, ya va, ya va. Estaba el de Farik Dick en la conversación. Ajá. Es Farik Dick, Farik Dick, Diego Ruzarín y el hermano de Diego Ruzarín. Que no recuerdo cómo es que se llama, creo que es Carlos Ruzarín, algo así. Que es muy bueno también. Imagínate, ni siquiera ellos dos lo entendieron, que fue lo que quiso decir. No, eso pasa cuando tú. Pero eso pasa cuando... Eso pasa cuando quieres hablar con muchas palabras técnicas y lo que haces es cagarla, ¿no? Bueno, supuestamente dicen que... Eso también, eso también pasa cuando alguien... Que también estás entre carajos que, bueno... Que soy inteligente. Él cree que lo... Sí, pero yo a veces siento que cuando tú estás rodeado de personas que son extremadamente inteligentes, no tienes que tratar de ponerte al mismo nivel que ellos. Tú también sabes algo que ellos no saben. Es lo que yo sé. Por ejemplo, yo he estado rodeado de personas que son muy inteligentes. Incluso uno de mis mejores amigos fue el primer índice académico de todo el colegio, que eran más de 800 alumnos. Y él era el primero y yo fui el último. O sea, de 800 yo fui el último. O sea, yo ni siquiera me esforcé en ser el 799. Yo dije, ¿para qué? Es lo mismo. Estoy igual de mal que ellos. Y sin embargo, más sin embargo, que es cuando tú quieres dar una palabra... Claro. Técnica y la caga, que obviamente lo hacemos siempre al propósito. Al prepucio. Al prepucio. Enfrente de él, soy igual de inteligente porque se de muchas vainas. O sea, soy una persona muy culta. Asisto a los cultos. Pero bueno, ahí habla del esfuerzo y de la disciplina. Mira, a qué te voy a decir yo, a mucha gente le ha gustado el clip de La Paja. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Si quieres ver contenido exclusivo de No Te Ofendas, suscríbete a Patreon. De No Te Ofendas. Por tan solamente... Por tan solo cuatro dólares. Cuatro dólares. Cuatro dolores. Cuatro lechugas. Por cuatro dolitas al mes podrás disfrutar de todo ese contenido exclusivo. ¿Qué? Hemos estado dos semanas sin subir contenido en Patreon. Epa, ahí que... Pido disculpas a la gente de Patreon. Lo que pasa... Sin excusas. No voy a dar excusas. Simplemente voy a hablar de la situación. Este... Últimamente... Solamente... Nosotros hemos estado grabando episodios en... De Patreon en lugares que no es acá en la casa. Que no es acá en el estudio. La costumbre. Que no es acá en el estudio. Y, coño, gracias a Dios los muchachos ahorita están chambeando full. Diyose, Homie, Majo, Alex. Tienen bastante chamba. Y hay veces que no nos ponemos en... En... Nos ponemos de acuerdo a la hora de... Coño, para editar y tal. Entonces, vas a editar uno. No puedes. Entonces, coño, tampoco es que nos refutamos de que... Mira, la episodio no se ha editado. Es porque, coño, todo el mundo tiene chamba. Y yo... ¿Qué prefieren ellos? Coño, edita un episodio donde no me pagan. Pero tengo que editar un video donde sí me pagan. ¿Qué refieren ellos? No sé ninguno de los dos. Pero no van a ser de a gratis tampoco. No, pero... Está insistiendo ese tipo de cosas. Pero ya nos estamos organizando. Esta semana nos organizamos full. ¿Pautamos o día de grabación? Pautamos ya día de grabación. Antes grabábamos lunes y martes. Ahora vamos a grabar lunes nada más. Solamente el lunes vamos a grabar los dos episodios. Tanto como el de Patreon como el normal. Que es un episodio del loco. En este caso, normal. Vamos a... Nos pusimos ya de acuerdo en ello. Pero el episodio de Patreon de esta semana incluso ya está grabado. Debería subirse hoy jueves. Porque, por cierto, también vamos a cambiar los estrenos de los episodios. Vamos a poner los episodios de Patreon los 10 de semana. Y los públicos los vamos a poner los domingos a las 8 de la noche. Ese es el plan a partir de ahora. Porque es más sencillo y es mejor dejar los episodios públicos para las personas que no pagan Patreon. Que trabajan full. Tienen el domingo para ver No te ofendas. Y podemos subir los episodios. Y en Patreon, los que tengan un tiempo libre y además tengan dinerillo, lo pueden ver el día que les dé la gana. Pero van a estar los 10 de semana. Puede ser un martes, puede ser un jueves. Pero los 10 de semana van a ser episodios de Patreon. No hay episodio pautado de Patreon porque todo depende de cómo se esté moviendo el público, el algoritmo. Este episodio que estamos grabando hoy, ¿cuándo sale? No sé si subirlo el domingo o subirlo hoy mismo. Deberíamos subirlo hoy para que a partir de la semana que viene sea así. No, no, vamos a subirlo hoy domingo. Vamos a subirlo hoy domingo. Hoy domingo. Porque vamos a subir un episodio en Patreon donde vamos a dar una noticia. En el episodio de Patreon hay una noticia anticipada. Que necesitamos darla. Y no la podemos dar acá. Hay una noticia en Patreon anticipada que la tienen que ir a ver allá. O sea, va a subir el episodio. Vayan para allá para que sepan cuál es la noticia. Solamente 4 dólares al mes. Eso es lo que teníamos que hablar acerca de Patreon. Sobre todo lo que estaba pasando. Sobre organizarnos para que haya mejor dinámica entre nosotros y que no se molesten conmigo. Porque coño, la gente va a decir, coño, estamos pagando 4 bolitas. Y sube una semana, sube una semana, sube una semana no. Tienen toda la razón. Pero ustedes tienen esos 4 dólares que no le hacían falta. A mí sí. Así que no se quejen mucho. Mira, ¿qué tienes ahí? Coño, acá tengo. ¿Qué tengo aquí? Tengo agua cristal. Le bajamos al té. Sí, sí, sí. Le bajamos al té porque solamente lo estamos dando para tomarnos los fines de semana. Y hoy tenemos agua. Para acompañarlo. Agua. 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 No me gusta tener. Hay veces que cuando tomo té o tomo agua. No sé si le pasa a mucha gente. En mi caso, que coño, tengo que hablar durante 40, 50 minutos como un mamagüeo. Caratico agarro por la ansiedad. Agarro agua. O agarro cualquier vaina. ASMR. Amagüeo, ¿sabes qué? Me dio full risa en estos días. Me metí en Twitter. Y me empezó a seguir una chama. Y veo que vende contenido. Veo que vende contenido. No recuerdo el nombre de ella. No recuerdo el nombre de ella, sinceramente. ¿No has pagado contenido? Nunca he pagado contenido. ¿Y tú? No, esto todavía no. No, yo no he pagado contenido. Marico, ¿sabes cuántas porno hay gratis para yo estar pagando un OnlyFans? No, pero curiosidad, ¿no? Marico, tú... Tú no ves el gato. Claro, claro, exacto. Marico, yo no pago por un contenido de... De OnlyFans, ni Fansly, ni nada de esa mierda. Porque tú te metes en cualquier página para... De carne con papa. Y, además, hay categorías que ni siquiera te esperan. Ahí, no joda. Hay cartas de renuncia. Hay currículo. Claro. Hay presentación. Hay, este... Obreros. Hay albañiles. Hay damas de... Electricitas. Electricitas, damas de hogar, damas de compañía. Niñera, madrastra, padrastro. Hijastro, primastro, difunto. No, esa categoría no la he visitado. Hasta ahí no he llegado. No, solo que te pierdes. Hay categoría de todo. Hay categoría de todo. Estamos viendo para porno y ese no es el episodio. Pero, bueno, no sé si quiere... No, no, hay ese que venga el otro vez. Otra vez un cara comentó. Dijo, me gusta cuando hablan de porno. Deberían hacer un episodio hablando completamente de porno. Porque ustedes saben mucho sobre eso. Dedicado al porno. No hay nada mejor que hablar mucho del porno. Yo dije, tenemos un maldito enfermo entre nosotros. Tenemos a Puzdad y comentando desde la cárcel. Viendo a No Te Ofendas porque aprendió español de lo laillado que está. Mira, ¿qué fue lo que viste en X? En X. Bueno, Mérigo, la chava empezó a seguir. Entonces, me metí en su perfil y veo que hay un tuit que dice... Jeremías 2.30 y algo. Ah, un versículo de la Biblia. Y arriba, una foto de Y4. Y dije, coño, el contraste. Gracias, Dios. Hoy leo la Biblia para que, bueno, mañana me lean los labios de la cuca. Me lean las historias. Claro, pero bueno, cada quien tiene a Dios presente como quiere. Claro. Cada quien... Claro, marico. Ahí, en la época de Pablo Escobar, había en la serie, había uno de los... De los... De los mafiosos. Uno de los que mataba por Pablo Escobar. ¿Cómo se le llama eso? Ah, ya. Como un sicario. Pablo Escobar tenía un sicario que él era muy religioso y después agarra y mataba a ocho policías y mataba a un poco de gente. Y no tiene sentido. Bueno, en este caso, esta chama, bueno... Creo que era el Kiko, ¿no? No, alguno recuerdo. Esta chama, en el caso de esta chama, bueno, ellas la matan a esa pene. Claro. En los videos. Y hace plata. Y sin robar a nadie, como dice José Rafael Guzmán. Coño, lo hace bien. Yo no tengo nada en contra de las mujeres que hacen contenido mientras no sea la mujer mía. Eso, mira yo. ¿Saldrías con alguien que tuviera una página de...? No, no me sentiría cómodo. Ah, ¿tú sabes qué? Creo que hay un palotero de las grandes ligas venezolanas. Un momento. Hay mujeres que dicen que inmaduro eres. ¿Cómo así? ¿Por qué? Que inmaduro eres porque no sales con una chama que haga contenido. Si eso es un trabajo. Bueno, cada quien está con quien le dé la gana. Claro. Por ejemplo, cuando tú estás con un cara... ¿Tú no dejarías que tu novio esté con dos personas? O en el caso de las mujeres. Bueno, si no eres swinger, por supuesto. Claro. Ok. Déjame hablar. No me pongas... Marico, estoy... En este momento estoy retrasado. ¿Por qué tengo un retraso? O un atraso, como lo que quieras. Lo importante es que soy retardado. Tengo dos horas y media jugando al FIFA. Ok. Entonces toda mi mente está... En que tengo que ganarle ahorita al Wolverhampton, ¿no? Para mantener la categoría. Entonces, coño. Tengo a la mente en otro lado. Yo no estaría con una caraja que venda contenido. Y es porque no me sentiría cómodo, pues. Yo tengo mis gustos. Cada quien tiene sus gustos. Claro. Entonces, ¿tú estarías con una mujer que hace contenido? Coño. Que haga contenido. Si me gusta burda, yo creo... Creo que sí. Danzadu, creo. Creo que sí. Bueno, es lo que te estaba contando. Hay un pelotero en las grandes ligas venezolanas. Sé quién es, pero... Ezequiel Tobar. No. No, Ezequiel Tobar, coño. Creo que es de los Tigres. Es el primero que se vino a la mente. Los Giants. Lo amo. Que, por cierto, no sé si tocar ese tema rapidito antes de entrar a los otros temas. Ahorita, ahorita hablamos de eso. Pero ese pelotero, no sé si nombrarlo porque, coño. Bueno, ¿qué es quién, coño? No sé si... Pero si es verdad, marico. Tienes que nombrarlo, ¿es verdad? Pero yo creo que sí. Yo creo que la esposa o la novia de Francisco Álvarez, yo creo que ella vendía contenido. Pero, ¿por qué dices creo si sabes que sí, sí? No, no. ¿Por qué no estoy seguro? Hace dos semanas Andrés me dijo, marico, mira el pose de Francisco Álvarez. No, 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 no. No, no se has dicho, marico. Él me dijo, marico, esta bicha vendía contenido. Yo me metí en el perfil, la caraja, bien linda. Claro, pero es que yo no estoy seguro porque yo no lo confirmé, ¿sabes? Broder, yo lo que voy a decir es que tú eres un olor de paja. Yo creo, creo. Danza du creo. Danza du creo, bueno, cada quien. Hablando de Béisbol, esta semana, una noticia, ¿no? Rapidito, antes de entrar a un tema principal que me gustó bastante que... Que me lo llevas prepucio. Los atléticos de Oakland, para los que no saben de Béisbol, atléticos de Oakland. Un equipo de la MLB. Un equipo de la MLB se mudan de ciudad. ¿Por qué? Porque el dueño es un mamá, huevo. Que odia a los fanáticos, básicamente. Entonces, van a mudar el equipo a Las Vegas, Nevada. Las Vegas, Nevada. Después de... Yo iba a decir Nebraska, huevo. Ah, huevo. Se van a mudar. Nebraska es nombre de señora problemática de cola de supermercado. Sí. Y, marico, qué arrecho, huevo. Qué arrecho que van a mudar el equipo después de 50 años. Muchos peloteros famosos, importantes, pasaron por ese... José Canseco. José Canseco. Este... Muchos que pasaron por esa organización. Inclusive, marico, ¿tú te acuerdas? Hay una película muy famosa, Moneyball. Moneyball. De Brad Pee. De Brad Pee. Con... Con Jonah Hill. Con Jonah Hill. Coño, de una situación que se vivió en el 2004 con ese equipo. Donde, básicamente, se estaba como que yendo a la mierda y contrataron a este carajo. Donde, nada, huevo. Nada, puso el equipo... A valer. A valer. No ganaron la Serie Mundial. Pero... Pero se levantó. Pero, coño, se levantó y... Básicamente, como que el Boston lo quería firmar como gerente. Y al fin... ¿Tú me estás diciendo que los atléticos de Oakland, ellos firmaron a la que era novia de Day Yankee? Porque ella los levantó. Ah, claro, claro, claro. Tienes razón. Y, bueno, marico, un... Este... Triste por lo que yo me gusta el béisbol, pues. Entonces, bueno, se mueven los atléticos de Oakland. O sea, ¿qué te dolió más? ¿Lo de Pastora del Llano o Atlético de Oakland? Coño, este... Lo del Catania cuando descendieron aquí. Cuando descendieron al Catania, coño. Pero es que bien he hecho, según los desgraciados. ¿Cuál me dolió a mí? La del Palermo. Claro. ¿Te enquiebra? Enquiebra totalmente. Que bravo, niño. Pero pasando del tema, vaya... Vamos a hablar del tema principal. Vamos a hablar de un tema que queremos hablar los hace días. ¿Por qué? Porque hay veces que incomoda. Hay veces que incomoda estar frente a alguien que todo le da cringe. ¿No? Sí. Entonces, normalmente, es una persona que no sabe qué es cringe. Todavía no ha investigado la palabra o el significado. Si tú eres una persona mayor de 35 años y me vas a decidir aquí. ¿Por qué ahora los jóvenes todo el tiempo inventando palabras? Madura. Las cosas van cambiando. Si inventan términos, no vengas a comentar estupideces. Ay, creo que no es un término inventado. Yo creo que es una traducción. No, marico. Eso es un... ¿Cómo es en inglés? No, es un término inventado por las nuevas generaciones. Ok. No, eso no es ni por qué. Es algo así como el MeToo. Toda esa vaina. Todo eso es una vaina inventada por las redes sociales. Entonces, muchos carajitos, porque es así, es carajito. Y lo tengo muy claro y lo voy a decir. Yo tengo una prima que ella cualquier cosa que ve en redes sociales o ve todo lo que... O algo que tú haces o una película y dice, eso es muy cringe. Y no sabe qué significa. Que es ser cringe. Entonces, cualquier cosa y de paso empieza a dudar de sus capacidades y de sus gustos. Porque creen que eso da cringe. ¿Me gusta esto? No, yo que no sé. Porque eso es... Es que eso da cringe. Cabeza de huevo. Tú no sabes qué significa esa palabra. Me molesta demasiado. A mí me dan cringe algunas cosas. A mí me dan cringe... A mí me da cringe la gente tierrúa. A mí me da cringe ver a venezolanos bailando salsa en nieve. ¿Sabes? Me da cringe muchas vainas. No, nieve es la de Valga me dio. No, nieve es la de Valga me dio. Marico, me da... Me da... Ni el perro copo de nieve. Claro. Que siempre es un perro y hue puta ladilla. Yo no entiendo por qué cada perro que tiene nombre... bonito es un fastidio. Princesa, brunito, este... Bueno... Él se llama albúndiga. Exacto. No, negrito. Toda esa cama de perro. Mamá, guapo perro ladilla. Vale. Es fastidioso. Igual que este tipo de perro... Nos cambiamos el tema rapidito. Este tipo de perro... Que... Que coño... Tanto el tiempo montado encima del dueño. Coño, Ale. Tú hablas de Luis Perú. Yo hablo de... De mí mismo. Ya, ¿de qué hablas tú? Marico... ¿Cuál es ese tipo de perro? Escucha, yo una vez fui para la casa de una jeva. Ajá. Y ella tenía un perrito. Una perrita, ¿no? Igual que ella. Ya sabía. Ya la he ido a... Este... Marico, fui para la casa de la chama. Estábamos en su casa. Y bueno, empezó el toqueteo, ¿no? Y yo me quería lanzar a mi Moisés Alberto. Ah, tú... Ok, yo vio que... Claro, ya... Estaba calentando la cosa. Estaba calentando la cosa, ¿no? Estaba prendiendo la hornilla. Claro, claro. Yo estaba bueno. Yo dije, verga. Hoy lo mojo. Hoy lo asomo. Claro, hoy remojo el guaral. Te beso y beso y beso y beso y beso y beso y beso. Y cuando beso y beso, se asoman sin hueso. Exactamente. Claro. Bueno, huelsa hueso. Que en este caso soy yo. Marico, la perra monta encima de ella. No nos deja que nos besáramos. Mira, pero... Dile, coño, métela. Pero este es que no... Es que no recuerdo cómo se llama la maldita perra de eso. No, es que no recuerdo cómo... Es que no la puedo... Porque empieza a llorar a ella. Pero no importa. Ponle un muñequito. Un muñequito. No sé si quiere, le saco el huevo y la hago así. Para que se entretenga. Pero dile a la perrita que es el fastidio. No, déjame ver, pues. Marico, la mete. Bueno, yo trae beso y beso y beso. Claro, ya sabes que el pipín baja y sube, baja y sube. Te da cojonera, te duelen las bolas. Claro. Y en mi caso, cuando tú eres de bolas más grande que el huevo, te duelen el doble. Bueno, claro, exactamente. El huevo como un ñame. Claro, eso es duro. Marico empieza... Desde el cuarto. Desde el cuarto, dale. Y sabes esos perros que como no ven nada, pero la puerta no termina de llegar al suelo. Sacan la boca por ahí. Y ladran por ahí. Marico. Yo le dije, sabes que más nunca vengo para acá. Tienes que ir tú para allá. Fue abrirle la puerta otra vez a la perra. Claro, marico. Digo, no, es que en Aguara desnudito los dos. No, vale, pero no. ¿No la tenías que parar al perro? ¿O te incomodaba mucho? A mí no me incomodaba. Yo le dije, si quiere que nos vea y nos grabe. No importa. Estaba culo, pero coño. Al final, bueno, la perra se murió. Ah, ok. Bueno, pues, ¿qué pasa? Sí, la chamba se murió el año pasado. Es mentira. Bueno, marico, está hablando del cringe. Qué cringe las perras así. Bueno, marico, me molesta ese tipo de gente que no entiende qué es dar cringe. O algo que es cringe. Y además algo muy subjetivo. Sí, sí, sí. Cada quien le da cringe algo distinto. Por ejemplo, los gustos culposos. Para algunas personas, coño. Hay gente que dice, no, que es cringe el vallenato. Bueno, que no te gusta el vallenato no es que es cringe. Simplemente no te gusta. Eso no es algo que es cringe. No es algo que es cringe. Que no te gusta la salsa no es algo que es cringe. ¿Por qué? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿a qué se considera ahorita algo que es cringe? Que seas muy fan de Cam Rock. Tú ves Cam Rock y ¿qué te genera? Pena ajena. Tú dices, verga, qué asco ver Cam Rock ahorita. Quiero agarrar a Demi Lovato y terminar de darle 10 pastillas más para que se drogue y se duerma toda la película. Porque la película es muy cringe, marico. Pero lo que pasa es que también, marico, velo desde este punto de vista. Ve que eso es generacional. Exacto. Por ejemplo, es como cuando tú ves tus publicaciones o ves tus posts del 2016. Y tú dices, esta vaina hace que se me revuelva el estómago y quiero agarrar un revólver y dispararme en la boca. Hoy me salió un recuerdo de una foto mía que yo subí. Y yo dije, tú chico, ¿cómo iba a subir estas fotos, marico, tan horribles sin camisa nasal en mi casa? Un recuerdo. Yo también tengo fotos sin franela aquí para arriba, así. Claro, sin lobreque. Como la salsa de fondo. Claro, yo. Ese hombre que tú llamas infame merece respeto por ser debutante. Marico, yo una vez iba a sacar, una vez iba a sacar a bailar unas evas en una fiesta, yo de las pocas veces que lo hago, normalmente ahora ya ninguno de los hombres sacamos a bailar unas evas. Eso pasa muy poco. Por ejemplo, en mi caso y los panas que tengo rodeados, ¿no? Como que no sacaban porque uno, las chamas rechazan full. Segundo, porque ellas están acostumbradas a que el que las saca a bailar es muy baboso. Y se les entiende, hay evas que dicen, ya yo ir a una disco a bailar con un carajo no me gusta. A no ser que yo ande con él, sea un amigo mío o sea mi novio. Porque por culpa de los babosos, coño, las carajas ya no aceptan las invitadas a bailar en una disco o en una reunión o lo que sea. Entonces, me desvié. ¿Qué estás diciendo? Marico, tú sabes que... Ya, ya, que para terminar hecha tú y cuento. Ah, bueno, marico, iba a invitar a bailar unas evas. Marico, y yo dije, verga, la chama está linda. Ví a invitar a bailar. Mamá, de repente veo que la loca anda con un, mira. Ah, anda con... Mamá, papi, el bicho cargaba SR Rosado. Ey. Jordan. La llevaba a robar. Sí, esa. No, la moto era a robar. Camisa. No, el bicho cargaba unas Jordan y un conjunto Nike. ¿Sabes eso? Conjunto. 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 Pero, el conjunto... Papi, breque rosado. Igual que puede ser lo combinó con el SBR. Él cuando se cambia las ligas, cambia el SBR. Papi, lentes así, como que si lo hubiese firmado con padres, pero lo votaron por lesionarse. Y yo dije, ni por coño bailo con esta eva, ni por coño la mando. Será que se lo diga. ¿Qué hay? No, no me hable. Porque el bicho quiere que le hagan los breques. Entonces, ¿cómo quiere que le hagan los breques? Eh, no hay. Yo no, marido. Yo te guardo, varón. Tú sabes que eso de sacar a bailar, este, se ha perdido mucho. Porque, vea, bueno, te lo digo desde... Yo tengo 27 años. Y yo cuando estaba en el liceo, yo iba a Matiné. Yo creo que yo fui como que la última generación que fue a Matiné, que todavía le siguen diciendo Matiné. Ahorita nadie le dice Matiné a nada. No, no, no. O sea, Matiné no existe. Matiné era muy de barrio, de colegio de barrio, liceo, liceo de barrio. Liceo de barrio. Yo estudié en un liceo de barrio, marico, y eso lo hacían mucho. Pero era, marico, se veía mucho que tú, por ejemplo, estabas en la fiesta y tú sacabas a bailar, así sea una desconocida. Tú le decías, mira, y eso, ahorita, viéndolo desde ahorita, así es cringe. Ahorita. ¿Sabes? Tipo, voy... Te hago un ejemplo, ¿no? Que me hago de pena. Mira lo que yo decía, mira lo que yo leí las palabras que utilizaba. Así es casi. Ay, no puedo, yo. Este... Ay, dale, qué marico. Yo me saqué a nada lo que me hacía. Y le digo, mira, este, querés bailar esa o querés bailar la que viene. Me decían, no, no, vamos a bailar la que viene. Y daba, bueno, dale, pues. Y yo me alejaba, marico. Yo me alejaba así, desde lejos a Bela, para cuando empezara la otra canción y sonaba de repente mala conducta de Alexis y yo dije, nada. Pero la remix. La remix, yo dije, nada, voy a recostarlo como no tienes idea. Y si yo tenía idea de la caraja, ¿sabes? Porque tú invitabas a sacar a Bela la que fuera. ¿Qué importa? O sea, la conocieras o no, tú la sacabas a bailar. Entonces, ahorita eso. Yo siento que, por ejemplo, yo, yo no lo hago. Y creo que es muy raro esta generación que haga eso. Te sacaba a bailar a una caraja en una fiesta, independientemente de la conozcas o no. Eso por ahí. Claro. Este, y diciendo lo que estaba, o sea, lo que estabas diciendo ese ratico, lo de, lo de que es generacional, lo de, si eres muy fan de Cam Rock, eso también. Porque en ese momento, marico, en ese momento, tú no lo veías para nada. Claro. ¿Sabes qué me da, qué, sabes qué? O sea, no te daba cringe, tú lo veías como una vaina recha. ¿Sabes qué me da cringe a mí? Me da pena ajena. O sea, no es que me moleste, pero me da también, me da mucha risa, weón. Me da, me da risa ver mujeres cuando salen entre las amigas y solamente graban el servicio. Pero, ¿por qué no graban al que lo compra? Porque no graban al que pagó eso. Coño, graben al señor, ¿vale? Graben a su viejito ahí, coño. Mayormente el viejito casi siempre se va a la barra. No, 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 el viejito te queda. Y él se va para la barra. Y pide un whiskycito mientras ellas piden su ronado. No, van, las mujeres no piden ron, las mujeres piden otras cosas. Ah, como un vodka o una pecera de... Epa, yo siempre he dicho que... Yo tengo una mía. Yo siempre he dicho, yo tengo esta teoría. Si tú vas a una rumba, si tú vas a una discoteca, ¿no? Y ves un grupo de mujeres y ves puras peceras de tragos, huya. Claro, sí, 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 sí. Huya de ahí porque mientras haya pecera en esa mesa, payote no puede entrar. No, no, no. La única forma es que pongas otras tres peceras más. Eso es peligroso. Sí, sí. A menos que pongas tu... Tu caña de pescar. Claro. Claro, claro. Pazas tú a tiburoncín. Esa es la carnada. Claro. En este caso eres Tony Vega. Fui la carnada. Pero, coño, yo no me acerco a una mesa que si veo puras peceras en esa mesa. Y veo cinco mujeres. ¿A ti qué te da cringe? ¿Qué crees tú que es cringe en verdad? Esa es una muy buena pregunta. No, porque ahorita... Este... Muy pocas... ¿Qué tú crees que en verdad sea cringe? No como las carajitas estúpidas que creen que todo da cringe. Muy pocas cosas me da cringe ahorita. Por lo menos eso que te estaba diciendo, sacar a bailar una caraja sin yo conocerla, creo que me da demasiada pena, me avergüenza. Pero no es pena ajena, es algo propio. Sí, es algo propio de ti mismo, de tu propia persona. Bueno, para terminar de hablar lo que quiero decir y vamos a hablar de lo que nosotros creemos que sea cringe entendiendo lo que es el término. Ok. Cringe. Y es hora de que dejen utilizar la palabra cringe sin saber qué significa. Es hora. Yo entiendo que por un tiempo esa palabra tuvo repercusión en redes sociales. Mucha gente la usó bien, mucha gente la usó mal. Pero no dejes que eso defina tu vida. No utilices el cringe para todo. Que tal cosa me da cringe. Ay, no, es que eso como que da cringe, ¿verdad? Dudan de todo lo que quieren hacer porque toda vaina le da cringe. Y son vainas... He visto personas decir yo no quiero hacer eso porque eso como que da cringe. O sea, piensan en lo que piensan los demás, en sus amiguitos boos, igual que esa persona. Y mongólicos y cualquier término de una persona con problemas mentales. Porque, marico, me da rechera cuando alguien hace una estupidez o cree algo que ni siquiera sabe qué significa. Y es como tú estás diciendo, marico. Básicamente como que es algo que les gusta. Me pasó un caso, una vaina... Bueno, ahorita hablamos de eso. Pero es como que te gusta y simplemente no lo hace porque crees que da cringe y porque las otras personas van a juzgarte. Claro. Y es como que, marico, tienes que hacer mierda lo que digan los demás. Una vez que te guste y ya... Si a ti te gusta saltar la cuerda y no lo hace porque te da cringe... Ahora, si vas a saltar... Ahora, si vas a saltar la cuerda como en la película de Disney... Ah, Jump. Jump. Esa película tú la ves ahorita y tú dices... ¡Qué, venga! ¡Mierda, yo no puedo ver esto! ¡Forsata, forzata! Porque actualmente no va a haber una película que te haga esas vainas de manera no irónica y pegue. Eso hace un asco, güey. Eso es como Bebelos y Pastor. Claro. ¿No? Tú sabes que me hiciste acordar de una película que me da burro de cringe en ese momento. ¿Tú te acuerdas de una película de un morenito? Un carajo. No, no negro negro. Un morenito medio pelón que era cantante pero que le daba vergüenza. ¡Claro! Sí, 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 sí. Y que la famosa era una caraja. Que era una especie de Lady Gaga y cada vez la vestían más feo. ¿Qué es esa? Claro, yo te digo. ¿Cómo que la visten así? Claro, esa película. ¿Cómo que se llama? Ya yo te digo. Búscala ahí. Vamos a buscar aquí películas de Disney. Vamos a ver. Películas de Disney. Ya, no parece. Película de Disney que da cringe un poquito pero sin embargo me encanta. El de mi novia es una super estrella. Star Trek. Star Trek. Star Trek es buenísima. Incluso esa película me encanta. Para mí tiene cero escenas cringe. Yo por eso. Es como que esa película me encanta desde la primera vez que la vi, marico. Me gusta muchísimo esa película. Películas de Disney. Ya. Pero sí sabes cuál es la que te estoy diciendo. Sí, cuál. No recuerdo cómo se llama esa. Es un carajo que el papá es cristiano. ¡Esa! El papá es pastor. El papá es un líder. ¿El papá es el velocipastor? El velocipastor. Entonces no lo deja porque esas canciones son del diablo. El verdadero diablo era él. Entonces el mejor hay una caraja que estudió con ellos en el colegio. Ella es famosa y bueno el que haga una mejor canción es el que va a hacer un dúo con ella. ¡Esa! Bueno él crea la canción y pone una foto de él con el mejor amigo y ella piensa que es el mejor amigo y bueno el carajo siguió con la vaina. Ah, porque él no cantaba ¿cierto? Cantaba el otro. No, cantaba. Él sí cantaba pero no era tan talentoso. Películas este viejas. Verga tienes que poner la referencia de cuando No, te voy a poner película si no había escrito eso. Película de que 100 años 100 películas de dinero Negrito con pena Con pena me va a salir Claro Negrito con pena te sale el BBC te sale Blackett Blackett Epa, eso es para Envasado Blackett es para Envasado Te digo yo es más pornero que el coño Coño, tú es Blackett No No Este Vamos a evaluar las dos peores las dos peores empresas de porno Estamos buscando Sí No, es que bueno Bueno, no la encontramos Pero que pongan En las fiestas de Walt Disney y había porno que no venga Con huevo Nada Ya, pero estas son puras animadas No recuerdo cómo es Alguien que la comente Esa película es cringe Pero no hay película que dé más cringe de todo Disney que Cam Rock Todas las de Cam Rock Cuando ella toca el piano es una verga que yo digo quiero darme un tiro en la boca Incluso hay esa película marico Esa escena horrible Incluso Hay Tik Tok de personas que dicen vamos a tomar un shot cada vez que Cam Rock de cringe y marico y se rolo de peda ¿Vale? Se embriagan viendo Cam Rock Cuando todos vienen cuando sabes que hay unos campamentos ahí Cam Rock Esa ¡Ay no! Marico Eso es asqueroso horrible Eso de eso sí da mucha pena ajena Pero en nuestro cuando esa película salió que hace muchos años yo recuerdo haberla visto yo dije verga estoy hecho unas lacras Por ejemplo ¿Cómo van a entrar bailando? Claro Eso es como ver la película esta de bailo donde sale mus que marico tú ves las tres primeras bueno las primeras cuatro porque la quinta es medio buena pero marico a mí me vuelve mierda ver batallas de baile me da cringe Yo digo ahora en este caso hay alguna hay alguna este algunas rutinas que son buenas pero marico hay escenas de la película que dan mucho que yo digo ¡Ay Dios mío! ¡Arránquenme los ojos! Que marico hay películas chimbas hay películas pero como dijimos hace un rato todo es generacional todo cambia y quizás en un tiempo las películas de ahora nos den cringe las películas de comida de ahora muy probablemente por ejemplo yo quiero esconder mis primeros 50 episodios porque me dan cringe verme hablar de cosas que todavía no conocía bien y tenía puntos de vistas distintos yo digo verga sí me da como penita ajena a pesar de que soy yo mismo saber que yo decía esta cantidad de estupideces que ahorita las digo pero las pienso mejor no claro y también o sea entender que es parte del proceso y de la evolución del contenido ¿me explico? claro entonces y que o sea no va a dejar de darte vergüenza no va a dejar de darte pena porque es algo que es inevitable y más ahorita de lo que estamos diciendo donde básicamente te da cristo claro y en cierta parte sí como que te repercute un poco pero yo creo que ahorita marico tienes que tener en cuenta que básicamente no dejes que que te influyan mucho eh lo que estás viendo ahorita ¿me explico? ok ahorita hay una manera de influenciar a las personas demasiado sencilla demasiado cualquier contenido cualquier cosa persona sale de repente dice cualquier cosa marico inmediatamente tiene una cantidad de seguidores por un punto de vista diferente y tú ni siquiera no tienes ni puta idea de si eso es valio o le funciona o no entonces como que coño esta generación es la que más se ha visto eh afectada por eso de que todo le da cringe no esta generación todo es el que dirán no están haciendo nada claro no y además a pesar a pesar de que creen que todo que creen que todo da cringe o todas esas cosas es la generación que le importa el que dirán exacto y porque le importa el que dirán porque ellos también critiquen lo que hacen los demás porque yo tengo que tener miedo a hacer algo que me gusta porque si yo fuese otra persona criticaría lo que yo haría si yo pensara de esa manera entonces ese es el primer error ok te ¿me entendiste? no 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 me explico me explico nuevamente cuando una persona cree que todo da cringe o piensa mucho en hacer las cosas es porque una persona que también critica ok entonces supongamos a ti te gusta el fútbol hay que ser a mí me da cringe el fútbol entonces sí que me da cringe el fútbol después a mí me encanta el béisbol pero no quiero decirlo porque yo también estoy criticando los gustos tuyos pero y no lo hago porque ya yo te critiqué antes y si yo estuviese en tus zapatos me criticaría ok entonces lo dejas de hacer exactamente no lo haces pues exacto no sé si me expliqué bien espero que me hayan entendido pero tiene que ver con eso con el miedo de que dirán pues es algo es algo también con con la es igual que con la cancelación las primeras personas en cancelar a alguien son las primeras que 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 dudan de todas esas cosas sí sí te volviste a quedar ponchado me pasó dos veces que me fui pensando en algo que te quería decir y me frenó un poco pero ¿qué era lo que me estás diciendo? la cultura de la cancelación ¿qué me estás diciendo? marico que las personas critican todo todo el mundo critica todo y están esperando y las personas que que no saben que es cringe son las mismas personas que esperan criticar cualquier cosa ah no claro y dudan de hacer vainas porque si ellos estuviesen en los pies de las demás personas criticarían lo que ella está pensando entiendo y no al fin es como un un círculo claro es un círculo mira encontré aquí este de las 11 cosas más cringe de Disney la rutina de gimnasia de Lizzie McGuire no me gustó nunca esta película el extraño amor entre hermanastro del que nadie habla esta escena es incómoda no recuerdo cómo se llama la película una escena por Belinda mordiendo una papa frita eso no es que eso Radio Rebel agarrando su pelo ¿te acuerdas? que es de mi loato ¿qué hace? marico eso es horrible la escena de Caitlyn tocando el piano ese es el top ten en el top 5 por mí debería estar en el número 1 claro ese es el número 1 claro cuando Michi se echa harina en la cara y se pone un gorrito para parecer un hongo eso también es horrible eso también es de Cam Rock no recuerdo esto cuando Shane cuando Shane le enseña a bailar ah eso también es horrible para ver el baile de Kelly y Jennifer no recuerdo de qué de qué es esta otro momento que nos dio mucho cringe fue ver a Chad y Ryan con sus outfits cambiados Chad y Ryan ah no de Hyko Musical cuando ellos cuando creo que cuando Ryan pierde el partido sí pero es que ellos cambian de ropa ajá tú sabes que hay una teoría por las redes sociales de que creen que Ryan y Chad hicieron el amor ajá de que cuando ellos cantaban cuando cantaban la canción este ¿cómo es que se llama la canción? no recuerdo ¿cómo se llama? la del partido de joros exactamente se llama I Can Dance creo que se llama I Can Dance o ya va eso me da cringe marico eso me da cringe que alguien tarare una canción pero marico o sea no me lo hace mamá huevo pero prefiero que me digas cuando está esta escena no hagas eso marico eso es horrible huevón que marico vale no hagas eso no hagas eso eso es muy de mi ya papi no le tengo miedo al que ir a yo soy así claro te lo puedo que bolas que bolas que hay gente que justifica todo con un soy así huevo claro marico pero es que eso me da re chera o sea de que hay gente que lo dice marico no hagas eso porque me da cringe yo lo voy a seguir haciendo porque es X pues ok mira aquí está la canción de Chad y Ryan I Don't Dance I Don't Dance I Don't Dance como lo quieran llamar porque yo no soy gringo bueno yo lo sé en el norte español no te voy a pagar a la ingles bueno marico cuando estuvo esta escena de Chad y Ryan ellos bailando para mí no hay tensión gay pero dicen que mientras ellos bailan y cantan la cierta cierto grupo de personas dicen que hay una tensión homosexual entre ellos yo sinceramente yo no veo ninguna tensión sexual y una amiga me dijo si no ves tensión sexual es porque tú también eres marico y yo le digo coño uno respétame pero es que para no lo veo o sea no veo tensión gay ahí la canción es un palo bailan arrechísimo es una de las mejores canciones que han sacado que han sacado Disney ella no pudo decir entonces me dicen coño no marico aquí hay una tensión rara aquí hay algo gay e incluso cuando ellos se cambian los outfits eso es raro yo digo si está raro porque después después de que después de que después de que jugaron fueron a la ducha lanzaron un candelazo y se cambiaron ay como que cumplimos la apuesta jugaron la apuesta que yo le mamara el huevo al otro pero está esa tensión gay en esa escena yo quiero que yo quiero que la gente me comente si creen que allá hay una tensión gay no me acuerdo muy bien de la escena pero si lo que te estaba diciendo que te dijeron te juzgaron que si no ves ninguna tensión sexual es porque eres gay no te pudieron decir como que coño eres cero homofóbico si no de una vez te dijeron eres gay también claro exacto te dijeron coño entonces coño no eres homofóbico yo no veo y me dijeron porque dices verga quieres no veo nada de una vez me tildaron de homosexual claro pero un gay si soy cero homofóbico no pudiste sacarlo por allí para ti cuál es la manera más más despectiva para para insultar un gay o sea no puedes decirle verga ese gay este coño este hecho si es marico que es lo más normal en Venezuela que no solamente utilizamos el marico para la comunidad LGBT sino que también utilizamos el marico como para claro como jerga como jerga para para mencionar a un amigo como un amigo o pana brother un vale nosotros un vale nosotros elegimos el peor marico para decirle marica este marico cuando tú dices marico tú si eres marico claro significa que seas marico sino que andas con una paja claro que es una paja hágamela pero para ti cuál es la persona más despectiva para para denominar un homosexual la persona más despectiva que digo la persona más despectiva es un homosexual no mentira la palabra más despectiva para para decirle un homosexual o sea homosexual tú no no es insultante yo creo que comúnmente se ve cuando tú lo insultas así y lo lo vi porque fue un bodegón estábamos así y había un marico un gay ¿no? claro claro el problema entonces él estaba con un pego allí y un carajo le dijo cállate la boca maldito marico le dijo cállate la boca maldito marico mierda le dijo ya agregaste otra cosa claro le sabes en medio de la de la frase despectiva coño utilizó dos insultos claro ¿sabes? maldito marico maldito marico mierda no no creo que el maldito mierda sonarían los dos insultos el marico pero el tipo estaba era tú sabes quién es el carajo con un bodegón por allá que el tipo atiende horrible soy soy ok el tipo tendió mal y le dijo así ¿por qué me estás diciendo así? que más marico se puso con su cosa ¿no? con su manera de ser se puso más marico ¿quisiste decir? se partió más se partió esa galleta se partió esa galleta no pero yo creo que ese insulto lo es más muy común entre personas mayores a los homosexuales pero ahorita es raro que tú veas a alguien por ejemplo de nosotros insultando a un gay ¿me explico? es raro bueno en mí no es raro yo lo hago siempre no no es raro no mentira para así que es gay ahorita hay mucha aceptación y es como que sí exacto bueno este estuve para ti ¿cuál es la palabra que más crees tú que se fue en un gay al insultar? yo estuve en el podcast de Yassi Neisser gracias por la invitación que la pasé brutalísimo porque hicimos el amor y así es más lindo en persona y así está el mismo claro a Neisser yo la había invitado a mi podcast el año pasado a principios del año pasado y no me aceptó porque ella pensó que yo le iba a hacer muchos chistes en su cara o iba a poner todo incómodo y la verdad no o sea obviamente yo cuando hago mis chistes en mi contenido es cuando estoy yo solo pero si estoy acompañado a alguien de la comunidad o que se dedique a algo lo menos que quiero es que se siente incómodo o que se moleste a no ser que hagamos un acuerdo para que mire yo te voy a decir esta cosa tú me vas a responder esto que haya un acuerdo yo se dieron cuenta que yo soy una de las personas menos homofóbicas que existe que me gusta hacer chistes sobre todo es otra cosa no solamente hago chistes horribles sobre la comunidad LGBT hago chistes horribles sobre negros sobre abuelos sobre abuelos sobre muertos sobre lo que sea pero que es humor pero para mí una de las cosas más chingas vayan a ver ese episodio con un Jesse Jesse Neisser tú tú donde pinga no creo que ya salió no sé como esto se sube el domingo digo ya esto ya salió salió el viernes vayan al podcast buen episodio confirmamos que sí somos hermanos igualito una de las peores para ir terminando porque ya estamos ya ready podemos hacer falta un tema ahí que se te olvidó yo te lo recuerdo coño cuando ese hecho es desviado ah pero sin decírselo no eres eres un desviado parchita quinchoncho quinchoncho es viejo la gente no sabe por qué rosquilla dulce rosca dulce rosca dulce este gesto ¿qué significa? esto es más el hueco al culo claro huequito al culo porque normalmente en todo el mundo tú haces así algo que está ok perfecto está bien entonces yo no puedo te imaginas que tú hagas eso aquí en Venezuela tú llegas a una licorería carajo te atiende cuando te hagas algo tú lo haces así te cae a coñazo tú no puedes hacer eso porque aquí esto es para decirle a alguien ay vale mira roca dulce un cenillo ay mariquito no aquí en todas las estadounidas ah it's ok it's ok exacto no está fino pero el giro que dieron aquí claro porque es así hazlo tú para que se vea en la pantalla así esto ¿qué significa? el hueco al culo claro ese es el hueco al culo a mí me llegan así así y meto el huevo ahí en la mano entonces respeta pues si marico agárrate pues agárratelo ahí pues y listo y queda espacio claro queda espacio no claro exacto ahí me tienen que hacer así jajajaja para meterlo aquí o las dos manos tienen que hacer así claro exacto ahí me hacen así mira escúchame pero este volviendo al tema del cringe para ir cerrando el episodio los los malicos dan cringe a cosas que tú crees que dan cringe en la actual que si de verdad te dan vergüenza o cosas que te pasaron que tú dices que pasaron a mi pasado que pasaron a tu pasado exactamente por ejemplo yo te voy a recordar algo que yo hice ¿no? de adolescente ese era el tema que me ibas a acordar sí ok y coño ahorita es muy raro que tú dediques canciones es raro es raro es raro que tú dediques canciones de hecho la han dedicado a una cantidad de canciones pavosas horrible y lo más y lo peor de todo es que si ahorita casi nadie dedica canciones menos en español y las canciones que se dedicaban por lo menos cuando yo tenía como 15 16 años eran canciones en español para mí ahí me dedicaron he creado un ángel verde y gris te lo deseo ah lo mal entiendo claro pero es que esas canciones las dedicaban demasiado papi pero es que hay canciones que la gente no tiene que dedicar ya claro que ya ya pasaron y son canciones pavosas no dediques canciones de Ack Sheeran no dediques All of Me de John Legend no dediques este Yellow de de Coldplay esa me gustaba pero me cansó claro pero esas son canciones esas son canciones pavosas ya no dediques canciones que ya 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 están rayados listo olvídate de eso ya eso está rayado Love of My Life de Queen tampoco la dediquen ¿cuál es esa? no sé cuál es no recuerdo tarareamelo no te voy a tararear eso no lo saben mí ok ajá me dedica yo dediqué dediqué una canción y a mí me dedicaron ¿cuál dedicaste tú? yo dediqué yo dediqué una canción de a ver una canción de Camila ok ¿sabes Camila? Camila el grupo creo que son mexicanos sí yo dediqué creo que fue este ya va la canción de Camila las canciones de Camila las dedicaba a la gente que jode marico pero me siento orgulloso de que no dediqué ninguna de Sin Bandera porque eso es peor yo te decía algo peor pero ya voy yo me alejo de la gente que le encanta Sin Bandera Il Bolo Camila todo eso porque esa gente es chousera huevón eso es una gente chousera o cuando está en el karaoke voy a cantar una canción donde todos se van a morir y lloró maldita sea qué canción tan mala y chimba y si te gusta y vas a venir para acá y seguramente escuchas reggaetón porque eso es esa vaina de carajito porque todos los viejos quieren si a ti no te gusta una canción es que cansan ustedes de músicas ustedes no saben de músicas se supieron las músicas de mi época ustedes no se acuerdan y nombran los grupos que ya todo el mundo conoce tú nunca escuchaste tú no escuchaste Armas y Rosas o el grupo Metallica eso si eran músicas o cuando estaba vivo Freddie Mercury lo único malo es que era marico porque saben eso es la canción y una vez tiran con el machismo ese chimbo a alguien le importa su música yo soy una persona que yo soy melómano full y me encanta la música vieja y cuando estoy en mi casa en mi familia pongo de todo tipo bolero pongo rancheras pongo vallenato pongo joropo que me gusta pongo canciones de los 80 pongo canciones de los 70 de los 60 de los 2000 pero tampoco critico la música de mi época porque eso me va a hacer una persona pedante o que quiero llamar la atención y a nadie le importa si a ti te gusta más un género o el otro cada quien tiene sus gustos y ya es una género que deberían cambiar los viejos ¿qué es lo que pasó? los adultos deberían cambiar esa manera de pensar que creen que todo lo de ellos es lo mejor y lo que hay ahora no no sé si no sé si se acuerdan que cuando los viejos estaban jóvenes sus papás criticaban el rock y ahora que ellos ya están grandes ellos critican la música de ahora porque el rock si estaba bien entonces eso pasa generacionalmente quizás en 20 años yo voy a criticar la música a mi hijo posiblemente posiblemente porque tú empiezas a actuar como papá y no quiero hacerlo mi hijo puede tener lo justo que le dé la gana pero yo porque sí quiero tener empatía con mis hijos no como esos padres que odian a sus hijos y quieren obligarlos a hacer como ellos quieren porque ellos no pudieron cumplir sus sueños y quieren que sus hijos cumplan algunas otras cosas ¿me pones esa cara? escúchame que cara tú eres marico te iba a decir algo estaba leyendo algo aquí pasó que jode con mi mamá ¿te acuerdas? cuando ya le criticaban burda escuchaba rock escuchaba rock burda mi abuelo y mi abuelo escuchaba bolero 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 ahora tú crees que los papás de mis abuelos le criticaban los boleros posiblemente claro claro porque de bolero y de la ranchera también derivó este tipo este tipo de cumbia eh oxena ¿cuál es esa cumbia? hay oxena hay oxena hay cumbia oxena hay un carajo aunque yo conozco que ya te voy a nombrar quién es que tiene una canción que se llama dele por ahí dele por ahí bueno no me acuerdo y entonces coño eso también se criticó pues mira por ejemplo dele por ahí canción cumbia se llama no recuerdo el nombre del señor bueno pero escúchame lo que te estoy diciendo criticaban por ejemplo a la generación de mi mamá de que ellos escuchaban mucho rock mientras mis abuelos escuchaban mucho bolero exactamente ahora la generación de mi mamá criticaba burda a la generación por ejemplo de los primos nosotros que tienen alrededor de 30 años los millennials no que ellos empezaron a escuchar otro tipo de rock y el reggaetón ok donde entró el reggaetón en los 2000 así la generación millenial está criticando a los que escuchan trap hoy en día o los generos que están saliendo ahorita de los tipos de reggaetón coño y yo se los he dicho y así ahora esta generación que está escuchando va obviamente a criticar al que viene y así sucesivamente al que viene generacional exactamente igual como el cringe o sea como va de la mano va de la mano es algo que es inevitable todos son gustos todo es subjetivo y todo va pasando ¿tú crees que dentro de 10 años las canciones ya van a hablar del coito normalmente ya? ¿tú crees que como algunas canciones del trap porque yo siento que esa época del trap cochino ya pasó que eso fue 2015 2020 cuando te gustan las mujeres pero te encanta el bicho ya yo no yo veo que no hay alguna canción así pues un reggaetón o un trap o lo que sea raro raro que tú veas no ni puta muy poco incluso hay algunos traperos venezolanos en el caso de San Conceta de Barquisimeto hermano amigo de la casa él hacía trap trap venezolano este trap que decía me gusta mi vecina mi vecina me critica me pego a la hija este tipo de trap trap de ping a mí me gusta mucho su música pero él dice ya yo no no me gusta hacer esa música porque eso ya no me llena eso estuvo de moda un tiempo ya yo quiero mejorar mi música quiero hacer rap él sacó un tema hace poco con con siempre se me olvida el nombre de ese pana a pesar de que es muy bueno sacó un rap y le quedó arrachísimo pero a lo mejor yo estoy hablando a lo mejor estoy hablando a lo mejor no es así pero yo creo que el lunes me mencionó eso a lo mejor dice pues yo nunca he dicho eso y me cuento mi música pero bueno todo esto va pasando ajá quiero que me digas qué canción fue la que dedicaste ajá para irnos para irnos para el coño este yo dije Camila la canción de Camila es solo para ti solo para ti y la poníamos así de sabes no quédate un segundo aquí hacerme compañía ajá en el recreo que era 5 minutos con un audífono con un audífono y ella no recuerdo la canción me dedicó pero yo empecé al tiempo salí con otra chava y ella me dijo Andrés quiero que escuche esta canción y me la manda te la voy a dedicar y me mandó una canción de tercer cielo este grupo que coño a mí que yo reproduco yo la canción no recuerdo cómo se llama pero que tú claro vale la que dice no hay nada en el mundo como el amor de tú y yo merga yo una canción claro yo leía la letra y decía merga yo dije esta caraja quiere que jode Andrés porque esta canción es para Dios y ella te ve a ti como un Dios y un semental y te la canto y yo dije verga lo quiere que jode esa es la canción más cringe que te han dedicado y cada vez que leo algo o escucho algo sobre tercer cielo me acuerdo que te dijeron a esa canción y yo me muero no y ¿sabes que hay música de cringe cuando bota escarcha? ah bueno eso también ay ese carajo como que anda botando escarcha anda botando escarchita anda botando escarchita anda botando el plumero el plumero coño que chimo pero esa fue la que me dieron una canción de tercer cielo y después ¿sabes que canción? ahorita me dedicaron también de Cali del Dande Cali del Dande un dúo colombiano no sé si todavía siguen sacando canciones ni idea pero marico me dedicaron una de ellos y dedicaban canciones en español marico no sé como en que género se marico pop eso es pop balada balada pop y no te parece loco marico que ahorita ya ese tipo de ese género ya no hay claro porque creo que la última el último que hizo canciones así para dedicar y románticas de pinga fue Manuel Medrano ah Manuel Medrano uno de los pocos que hizo también hay también hay varios claro que los hay porque me voy a decir coño pero también está este también está este pero ya casi nadie los escucha o sea quizás tienen sus oyentes pero no son no son comercial como antes lo eran por ejemplo alguien que canta que canta balada tiene música buena es este Andrés Andrés Mata venezolano tiene mucha gente hizo conciertos aquí pero ya casi nadie escucha ese tipo de música a pesar de que es muy buena ahí o sea está reducido el público claro en este caso de Anaquena Anaquena tiene canciones para dedicar pero tiene un ritmo más tropical que lo hace un poquito más llamativo y es de pinga escucharlo a mí me gusta mucho Anaquena que te voy a poner ah bueno a mí yo dediqué en sexto grado me gustaba rapidito pasete me hiciste acordar Raguayana nominado a los Grammy nominado a Grammy Raguayana te amo voy a hablar rapidito de Raguayana que qué bolas como Raguayana supo un pequeño cambio de audio y de imagen un poco porque nos quedamos sin batería sí pero estabas hablando qué bolas como me quedé disociando y ya está grabando sí 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 esto tiene que lo voy a dejar eh I still see your shadows in my room ¿cuál es esa canción? esa es la de Lucid Dreams de Juice WRLD marico esa canción la escuchaste tanto que la agarró de chévera pero estabas hablando de Raguayana y vas a terminar y para terminar porque ya hemos terminado el episodio pues nos extendimos y nos quedamos sin batería y nos quedamos sin audio sin audio sin batería niño batería ajá yo estaba diciendo que Raguayana supo ser paciente Raguayana supo ser un grupo que dijo esto en cualquier momento vamos a despegar somos unos carajos arrechos que desde que empezaron lo han sido tienen el respeto de muchos grupos de rock de acá de Venezuela no solamente grupos de rock también bueno yo creo que Raguayana no es rock creo que son bastante diversos en los géneros no sé qué géneros son ellos pero esperemos que no binario exactamente han sabido cómo llevar su carrera hasta el punto que están ahora nominados a Latin Grammy con una de sus canciones un álbum increíble que creo que se llama quien trae las cornetas palo de álbum al igual que todos los que han subido anteriormente que son increíbles y Raguayana se merece todo lo que tiene ahorita porque han sido un grupo demasiado arrechos y lo que viene es todavía más increíble marico conciertos soldados en muchos países en Estados Unidos van a estar en el Lollapalooza primera vez que en el Lollapalooza hay tantos grupos venezolanos no solamente grupos también artistas en solitario en Lollapalooza también va a estar Lazo creo que no solamente Lazo creo que también va a estar Neutro no recuerdo pero hay algunos otros si saben cuáles son los otros lo pueden comentar pero Mario que ha rehecho y felicitamos a Raguayana todavía no he tenido la oportunidad de hablar con alguno de los de Raguayana espero en algún momento que ellos estén en un podcast que vean No te ofendas pero Raguayana lo han hecho increíble pero ir cerrando el tema con la canción que dediqué yo yo una vez dediqué me arrepentí de haber terminado esa relación y yo dediqué mi error de Don Teto mi error de Don Teto yo creo que tú me habías dicho una vez claro te acuerdas que Don Teto yo pensé que era mexicano y son colombianos yo te juré toda la vida que eran mexicanos yo recuerdo otra vez dije que eran mexicanos y un carajo se arrechó y yo ay vale primero hasta aquí me pego es el que dice vuelve amor fui yo quien y el carajo se arrechó yo no soy mexicano soy colombiano y hasta aquí pegó el mal aliento que no sé que no se cepilla ni se baña hace tiempo pero estoy cerrando tú crees tú crees que más adelante a nosotros nos dé cringe de haber hecho podcast no yo creo que no porque estuve durante un después niño por eso pero como todo es generacional dices espera que arrecho yo en este año haciendo podcast tú crees que lleguemos a pensar eso yo creo que este formato de episodio en algún momento los voy a terminar y van a ser todos acompañados que estemos nosotros con un invitado en este caso si llega a Raguay ya no va a pasar solamente a podcast con invitados y bueno ahí yo veo como coño llevo las cosas tipo un late night tipo un late night pero que hasta que sería pingo tener un late night sería Wednesday Wednesday Saturday ya va porque está Wednesday Saturday que arrecho le iba a decir está Saturday night claro porque noche en inglés es Saturday pero ya vale la batería queda muy poco vamos a poner coño saludos a Adolfo Cuba vale saludos a Adolfo Cuba por ese video coño Adolfo Cuba subió un video raro yo creo que Adolfo Cuba le dio a Rechera que Isabel Aladera subió un video bien tiesa y él vino y subió otro video más tieso que ella y con el huevo igual de tieso me imagino claro es raro es la Britney veneca es como Britney venezolana que horrible ese día Adolfo Cuba bueno Adolfo Cuba si te gustó bueno ya si te gustó tu video ya no podemos hacer nada tú pones lo que tú quieras con tu vida que no te de cringe que no te de cringe hacer lo que tú quieras porque tú eres feliz haciendo eso Adolfo Cuba en Venezuela que rechono si estuviese allá si él no puede tomar Cuba Libre claro no vieron lo que pasó Adolfo Cuba Libre y mira haciendo estas cosas Adolfo Cuba Libre claro ya no no queremos eso no queremos más que ella pronto será Adolfo Cuba marico que buen chiste decirte pronto será Adolfo Cuba Libre y puede ser dos cosas Cuba Libre o un trago de Cuba Libre Cuba Libre no pues Cuba Cuba Libre eso no va a pasar nunca pero bueno esperemos que de pronto se liberen los cubanos no no mucho porque mira cómo terminan como Adolfo Cuba nos vemos en el siguiente episodio muchachos si hay algo que le da cringe a ustedes lo pueden comentar si hay una canción que le da cringe que hayan dedicado o que les hayan dedicado pueden comentarla y la vamos a evaluar y probablemente hagamos una episodio acerca de eso los quiero sexo bye ahí coño ahí 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 Y ya está.